Me van a regañar en la escuela de mis niños, ya estoy seguro que me pusieron una multa porque así son, pero hoy el día da para esto y el programa no termina, queremos cerrar con dos cosas. En primer lugar, le queremos presentar, le pido al equipo que nos grave, estas las declaraciones, la postura de nuestro gran amigo, nuestro colaborador, el activista contra la desinformación digital, Julián Macías Tobar, luego de que su gobierno, el gobierno de España, hiciera un berrinche, puesto que la doctora Claudia Sheinbaum no invitó a la botarga esa que le llaman rey a su toma de protesta y que pues dice no van a ellos a... a ir a la toma de posesión de la primera presidenta de México. Imagínense usted lo importante que es esto. Una presidenta que nosotros sí elegimos, millones y millones de mexicanos y mexicanas elegimos, fíjese, ¿no? Como la botarga esa, la que llaman rey, que pues a alguien se le ocurrió que iba a ser rey, ¿no? Y que pues equipara a estos señores y señoras que se disfrazan en Disneylandia, ¿no? Es la misma cosa, es una botarga. Bueno, pues esto es lo que nos dice nuestro amigo, el activista contra la desinformación digital, Julián Macías Tobar. Saludos amigos de Sin Censura y de todo México, bueno, pues al respecto, ¿no? De esa no presencia, ¿no? Del gobierno español en la investidura como presidenta de Claudia Sheinbaum. Bueno, pues antes que nada aclarar que somos muchísimos los españoles que están con el gobierno de México que, bueno, pues no apoyamos o no nos sentemos representados por la monarquía. Nunca nos permitieron votarla y que, bueno, me parece un poco hipócrita, ¿no? La postura del gobierno de España, en este caso capitaneado por el Partido Socialista Obrero Español, por el PSOE, que, bueno, presumen de ser republicanos, de no ser monárquicos, pero que, bueno, seguramente sea el partido más monárquico en España y que, en todo caso, bueno, creo que hace un feo, ¿no? Al no asistir a la investidura de la presidenta que recibió tal apoyo, ¿no? Por parte de la gran mayoría de la ciudadanía mexicana. Y respecto a la figura del rey, bueno, hay que recordar, ¿no? Que no sé si esto lo saben allá, pero digamos que Felipe VI, bueno, heredó la jefatura del Estado, la monarquía o la posición de rey, precisamente, bueno, heredada de su padre, Juan Carlos I, que, a su vez, la decisión quien la tomó previamente fue el dictador Franco, que lo eligió para sucederle en la jefatura del Estado, y que, bueno, pues hasta el momento no hemos podido elegir qué tipo de democracia queremos y, bueno, pues es una anomalía, ¿no?, histórica que no podamos votar a nuestro jefe de Estado. Pero, en todo caso, fijaros cómo es la cosa que, precisamente, el rey Juan Carlos I, ahora mismo está viviendo y tiene su domicilio fiscal en una dictadura árabe y que, bueno, pues incluso esa fortuna que ha ido amasando durante los años, precisamente, son de sus acuerdos o de esas comisiones por los acuerdos internacionales con grandes multinacionales españolas en sus visitas a otros países. Seguramente, de México alguna le cayó. Y hoy se han conocido unas imágenes de, bueno, de uno de sus amores, de muchas de sus amantes, de Bárbara Rey, que, independientemente de que, bueno, se pueda respetar la vida privada, aunque sea el jefe de Estado, en el caso de Bárbara Rey y de otras muchas, pues nos costó al erario mucho dinero porque, precisamente, hubo una especie de chantaje cuando había vídeos e imágenes de esta relación y que nos costó a los españoles 600 millones de las antiguas pesetas y que, bueno, esto no fue un caso único, ¿no? Y es curioso cómo toda la prensa nacional y el Estado, porque esto se pagó con fondos reservados, pues hemos ido financiando la vida de corrupción y de, bueno, de infidelidad a su esposa con centenares de amantes pero que hemos tenido que financiar y que estas imágenes las hemos tenido que ver en un diario no español, en este caso creo que es holandés. Y, bueno, esta protección, ¿no?, que ha tenido no solamente el Estado sino los medios de comunicación, bueno, pues la verdad es que es bastante lamentable y creo que la mayoría de las personas que nos consideramos demócratas, pues no respetamos ni la forma de Estado de la monarquía ni, por supuesto, el actuar corrupto de este tipo. Hay que, por puntualizar un poco más, estos fondos reservados fueron otorgados, ¿no?, a Bárbara Rey, la amante del rey Juan Carlos I, durante el gobierno de Aznar que, precisamente, bueno, pues también actuó de manera mafiosa y que, bueno, pues también, entre otros, ha refugiado aquí en España a Felipe Calderón, ¿no?, creo que es la visa de residencia o de trabajo en España precisamente por trabajar en el Instituto Atlántico de Gobierno perteneciente a la red de Alas Network de la que tantas veces hablamos. Así que nada, espero que os sirva este mensaje, lo mando grabado porque, precisamente, voy a estar emitiendo en directo. Uno de los temas que hablaremos, por supuesto, va a ser este. Así que nada, aprovecho para mandarlo, para mandaros un fuerte abrazo y espero que la próxima vez, pues, podamos hablar en directo. Chao, chao, nos vemos. Nos vemos. Estobar, él, lo sabe usted perfectamente, ha sido colaborador de Sin Censura hace un largo tiempo, es un activista contra desinformación digital, quien ha dado a conocer muchísimos datos, por ejemplo, de estas campañas sucias en contra del presidente López Obrador, con datos duros lo da a conocer Julián Macías, y el ejemplo de cómo es que no estamos peleados los pueblos de México y de España, somos pueblos hermanos. Este es un diferendo con el gobierno de España, con su rancia monarquía, y es un clamor para la libertad de todos los pueblos. Por cierto, también que el presidente este que tienen de gobierno pseudo de izquierda, Pedro Sánchez, también se sostiene. Así como la doctora Claudia Sheinbaum se sostuvo en cuanto a la dignidad de México, en cuanto a su propia dignidad de decir no, hasta que no nos respeten, no puede venir ese señor que es una botarga, pues igualmente, en la infamia absoluta, Pedro Sánchez salió ahí a decir que es inaceptable que no inviten a la botarga esa a la que nadie eligió. Yo espero que no lo vuelvan a elegir a él. Bueno, él queda ahí porque eligen a su partido, en la Cámara de Diputados Español, de Española, creo que así es como es el proceso. Yo espero que no vuelva a quedar este tipejo, que de izquierda no tiene nada, como bien nos comentaba el queridísimo Julián Macías Tobar. Un saludo para él. Y le pido al equipo que nos agradezco, nos acabó el tiempo.